Somos los brazos del mundo, la columna que sostiene hogares, el pensamiento que construye el futuro. Y me preguntaba, si estás dispuesto a unirte a este grupo de valientes, yo sé que sí puedes. La carretera que te hará cumplir tus objetivos, empiézala a caminar hoy. Porque para lograrlo, tienes que intentarlo. 30 años formando a los mejores. Ingeniería Civiles. Construir la infraestructura que el país necesita. Constrúyete en Laupao.